portando los amarillos a la blanca como se lo vi que los porteados aquí don benito puede decir que de puta madre concursos voy a poner aquí voy a cambiar la cámara de la para que se vea bien mira por aquí y mirar los parejos vamos a ir presentándolo hay que mirarlo porque estoy que está un poquito de agua para retocar porque es que los paros vienen reventado de tanto viaje y eso que haya hecho yo olvido de un tirón sin porteados vale por toquillo y que son dos pasos que me ha matado de louis y la dios de louis estoy grabando eh así hola don benito hola don jose vamos al campeonato españa que me multan que después de decir vamos para allá corta corta que ahora grabamos el intento este es el mío el intento de quedar tercero no ya está no ya está aquí el equipo y está el mío el que ha quedado primero el nevado y pero y Gracias por ver el video.